¡Hola! Muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal. Espero que estéis estupendamente bien. En el vídeo de hoy vamos a estar probando cositas nuevas que me han llegado y sin hacer esto más largo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a estar aplicando son unos cuantos de productos de la marca Julia. He enseñado por aquí ya alguna que otra cosa, en concreto de la gama Moss. He hablado mucho, mucho de ella, hasta aburrir a la cabra prácticamente. Y ahora vamos con una línea nueva que ha sacado Julia, que me llegó el otro día a casa. Son productos, lo voy a poner aquí, son productos para el cuidado de la piel. Tengo por aquí la chuleta que siempre mandan y que yo de verdad lo agradezco eternamente porque es que yo, así yo me entero mejor y creo que vosotros también. Es su gama Lucency, no sé si esto se pronuncia de otra manera, va a aparecer todo en pantalla para aclararnos todo bastante bien. Es una gama anti-edad para que nuestra piel luzca más rejuvenecida, más jovial, con más brillo. Es pensando un poco en nuestra piel apagada, sin gracia, sin luminosidad, pues para eso. Lo cual eso viene muy bien, sobre todo a partir de cierta edad. No quiero mirar a nadie, a mí misma, la primera. Tengo varios productos para probar, pero claro, no voy a estar probándolo todo porque, por ejemplo, este primero de aquí viene así como en unas monodosis y es para aclarar o lo que va a intentar este producto es aclarar tu piel, como digo, acabar con ciertas manchitas. Pero esto, claro, es a largo plazo, no es que tú te lo eches y se te quiten esas manchitas, sino que es un día, otro día, otro día y puede que funcione o puede que no. Yo esto lo voy a empezar a utilizar y dentro de algunos vídeos os estaré hablando de este producto, si me ha funcionado, si no. Vamos a pasar al siguiente producto de esta línea, es la crema hidratante con factor de protección 50. Gracias, me encanta cuando la crema hidratante está en protección solar y leo directamente, ¿vale? Crema hidratante iluminadora y protectora 360 grados con factor de protección 50++ que combate el fotoenvejecimiento provocado por la acción nociva de los daños de las radiaciones UVA y UVB y la provocada por la luz azul de las pantallas. Importante. ¡Uff! Estos productos no son nada económicos. 50 mililitros, que es este bote que os voy a enseñar por aquí, tiene un valor de 150 euros. Esto debería de funcionar por el bien común y el del bolsillo de la población española, mínimo. Y viene con su protector y ahí tenemos el producto. Es espesita, ¿eh? Las estoy tocando aquí y es espesita, además no se mueve, como veis, es bastante, bastante... Bueno, ahí está, no se cae nada. Es muy espesita y vamos a extenderla bien por todo el rostro. Tiene aroma, pero no es desagradable. Y bueno, aquí la cuestión es si me ha iluminado o no. Yo creo que sí que en algunas zonas, por aquí en concreto, por la frente, yo creo que también por ahí me podéis ver, ¿verdad? Sí que se ve en ciertas zonas como más iluminadas, son en concreto los puntos altos del rostro. Y yo creo que sí. A mí me da la sensación de que sí que me ha iluminado un poquito más. No una cosa tan poco exagerada, lo cual agradezco. Pero esto hay que seguir probándolo día tras día tras día. Para yo poder decir si esto me gusta o no. Si aporta grasa o no. Eso lo voy a estar comprobando a lo largo de los días. Y en vídeos próximos os contaré un poquito más de esta crema. O por Instagram, que también os llevo muchas cositas. Así que si no me sigues, ahí va. El siguiente producto que vamos a estar utilizando es un primer, una prebase. También de esta línea Lucency. Y nos dice que es un primer matificante con textura a tercio pelada. Y que lo que va a ser, como muchos primer prometen, es difuminar los poros, dejar nuestro rostro más lisito. Y en concreto, sigo leyendo, funciona como un filtro fotográfico inteligente con un efecto perfeccionador que reduce la apariencia de los poros, deja la piel con un acabado mate, liso y fresco. Si te gustan los acabados mate, este primer te puede funcionar. Dice que es un regulador de grasa y que minimiza los poros. Tengo que deciros que antes no lo he dicho con la crema hidratante. Me he ido a la página web de Julia y pone que tanto la crema hidratante como la prebase o el primer está pensado para todo tipo de piel. En principio, eso es lo que pone. En fin, ya os estaré comentando como digo más adelante. Y vamos con la prebase. Que controle también la grasilla, los brillitos. Eso me gusta. A ver. ¡Ay, mira! Bueno, y la textura que tiene a primera vista, y no sé si la cámara lo va a captar, es un poco asiliconada. Así como transparentosa como la silicona, básicamente. Y vamos a ver qué tal. Y sí, que me da el feeling como asiliconada. Pero a la vez es como también muy acuosa. Eso me gusta. Supongo que es que tendrá menos cantidad de silicona. No lo sé. No lo sé, la verdad. Pero es agradable. Es agradable. Es que claro, al verla parece como silicona, pero luego es como agua. Como un gel. Voy a estar aplicando un poquito más. Aquí. Que tengo los poros más abiertos. Sí que noto como que me han neutralizado un poquito lo que es el brillo de la crema hidratante. Pero luego lo que es difuminar los poros. Es que me los veo igual. Creo. Pero no sé. Sí que noto que me ha corregido un poquito. Me ha difuminado un poquito los poros. Pero nada exagerado. Me creía que me lo iba a tapar un poquito más. Sobre todo por el valor que tiene. No sé si echarme un poquito más. Pero yo creo que me he echado bastante. Está claro que yo esto lo tengo que probar más en profundidad. Más días, semanas, de hecho. El acabado, como bien dices, sí que es a terciopelado. Se te queda una textura muy agradable. Muy suavita. Y a ver, a priori sí que me ha difuminado. Muy difuminado. Pero no una cosa exagerada. Una cosa normalita. Así que bueno, si me lo permitís, lo voy a seguir probando. Y ya os seguiré contando. A ver qué tal. Como veis, estoy aquí aplicándome la base. En concreto he estado utilizando esta de Dior. Que os la he enseñado por aquí muchísimo. Sé cómo funciona. Es una base muy muy buena. Y que siempre recomiendo. Y así puedo ver qué tal funciona con la crema hidratante nueva. Qué tal funciona con el primer. Lo que es la base no se me está removiendo con la crema hidratante y con el primer que he utilizado. Funciona lo que es la base con estos productos muy bien. Me gusta. El acabado muy bonito. Y bueno, sigo por aquí, termino por allá y vuelvo con vosotros. El otro día me llegó la cajita de Guapa Box de febrero. De febrero, Laura, céntrate. Vamos a coger de aquí uno de los productos que venía que tenía muy buena pinta. Y es esta mini paleta de sombras. Bueno, digo mini paleta, pero que bueno, que el tamaño está muy muy bien. Estos tonos a mí me gustan mucho. Los uso mucho para mi día a día y para lo que no es día a día. Tiro mucho de estos tonos. Son tonos, como veis, en marrones. Diferente gama de marrón, desde más oscuro hasta el más clarito. Un poquito más anaranjado este de aquí. Es que mirad... Muy buenos. Muy buenos esos swatch. Pero vamos a ver cómo se comporta en los ojitos. Un momento. Voy a estar primero aplicando un poquito de prebase en lo que es en el párpado. Voy a estar utilizando esta de Urban Decay. Tengo amor-odio con esta prebase. Es que yo no sé qué deciros. El aplicador no me mata, la verdad. Que bueno, pues tampoco es que me encante, pero bueno, tal cual. Pero luego lo que es el producto en sí, hay que saber trabajarlo. No sé, esto no me lo volvería a comprar y estoy ahí a ver si se me acaba. Esto lo tengo que sellar porque esta prebase de ojos lo requiere y porque encima mi párpado tiende a graso y lo requiere más aún. Traseando con estos polvos matificantes de Belle, que también os he hablado de estos polvos 40.000 veces por aquí, tal cual. 40.000. Voy a estar solamente utilizando la paleta. O sea, me la voy a apañar para solo utilizar tonos de esta paleta. Voy a hacer un look, yo creo que bastante naturalillo. Y vamos a empezar. Esta brocha no está limpia, Laura. Bueno, pues ya lo está. Más o menos. Voy a estar tomando primero este tono de aquí. Lo voy a estar depositando justo aquí en el pliegue a toquecitos para depositar bastante, bastante color. Está bien pigmentada esta sombra. Es súper cremosa, bueno. Voy a difuminar. Para darle más profundidad al pliegue y lo que es ese color voy a estar utilizando el tono marrón, el segundo tono marrón más clarito. ¡Uf! Me quedo sin sombra. Lo voy a estar depositando justo ahí, también donde el pliegue. Es que voy a... como si fuera una segunda transición. ¿Puede ser? Si es que eso tiene sentido, que yo creo que sí. Pues ahí, para darle más profundidad a esa primera transición, pues una segunda. Y con la misma brocha de antes voy a difuminar este color. Vamos a por el marrón más oscuro de esta mini paleta. Este es el marrón que vamos a estar utilizando a continuación. Como veis, es el más oscuro de toda la paleta. Es como más chocolate y vamos allá. Lo depositamos en la esquinita del ojo. Como digo, para darle profundidad a toquecitos. Este me da la sensación que está menos pigmentado que el resto. Así que voy a tener que estar utilizando más producto hasta conseguir el tono y la oscuridad de marrón que yo quiero. Creo que esta es la mayor intensidad que puedo conseguir con este marrón. He tenido que regresar bastantes veces a lo que es la paleta. A la paleta, a coger lo que es este pigmento, este color. Y bueno, ahí está. Por lo menos no se ha quedado a parche. Se difumina bien. ¿Que me hubiese gustado un poquito más oscuro? Pues sí. ¿Para qué os voy a engañar? Pero bueno, voy con el otro ojo. Y con una brocha limpia voy a estar difuminando lo que son los bordecitos de arriba. Y por aquí también. Como veis me he dejado un hueco sin depositar nada de color. Justo ahí por donde voy pasando lo que es la brocha. Y voy a estar utilizando el color más clarito de la paleta. Este creo que es el más cremoso. Estos tonos así más cremositos y satinados me gusta aplicarlos como digo con la yema del dedito. Y me gusta chicos, me gusta este tono. Este tono en serio, de verdad. Me gusta mucho que lo traigan estas paletas con tonos tierra, con marrones. Me gusta que traigan estos beige porque aporta un contraste que hace que el resto de sombra resalten muchísimo. Voy a pulir todo como se merece. Voy a terminar los ojos, la ceja, el resto del rostro y vuelvo con vosotros. Bueno chicos, ya estoy aquí otra vez con vosotros. Como veis he terminado todo el rostro y he incorporado justo debajo de la ceja un poquito de este beige. A mí me gusta dar ese toque porque tengo los ojos caídos y a mí me viene bien porque da un efecto como de ojo más abierto, más alegre, más grande. Y a mí como digo me viene muy bien. Y este tono, para ese cometido, para ese fin, viene estupendamente. Y vamos a hablar un poquito de los productos que hemos utilizado hoy aquí en el canal. Lo primero que hemos visto han sido los productos de Julia para el cuidado facial, esa crema hidratante, ese primer. Primeras impresiones no son malas, ni mucho menos. La verdad que estos productos están bien, pero necesito más días, necesito más semanas para crear una opinión más centrada y más sólida. Y el producto nuevo que hemos estado utilizando y al cual le hemos dedicado bastante tiempo en este vídeo ha sido esta paletita, esta paletita de la marca Pindac. Y me gusta chicos, me ha gustado. Es una paletita muy pequeñita, como veis muy compacta. Esto para viajar viene estupendamente y cuesta 4 euros. Si es verdad que los pigmentos, lo que son los tonos son bastante polvosos, ya lo habéis visto, pero para mí no es un problema. Si la sombra funciona, no es un problema. Y me ha gustado mucho. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Muchos besos y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao!